Se cumplió la primera semana desde que entró en vigor la prohibición de bolsas de plástico, popotes y unicel en la capital poblana y desde entonces algunas tiendas departamentales ya dejaron de otorgar estos productos a sus clientes. Suburbia, Miniso, La Comercial Mexicana y hasta Gandhi son algunas de las tiendas en Puebla que se liberaron de las bolsas de plástico desde el 1 de enero de 2020 y en su lugar ofrecen a sus clientes bolsas de papel o de telas reutilizables para que puedan llevarse sus compras. Sin embargo, hay otras empresas que aún no se han alineado a esta disposición, tal es el caso de Bodega Ahorrera y Chedraui, las cuales siguen otorgando bolsas de polietileno a sus clientes. Esto sucede porque a pesar de que ya entró en vigor la prohibición, las multas comenzarán a aplicar hasta el 1 de mayo para los comercios que otorguen bolsas de plástico y popotes y hasta el 1 de julio para unicel. Eso sí, las multas podrían alcanzar los 2.500 pesos para empresas pequeñas y serán de hasta 42.000 pesos para cadenas comerciales y tiendas de conveniencia.